¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos unos muros antiguos que se dice que fueron construidos en 1765. Estos muros, hay una discrepancia con respecto a su construcción. Algunos historiadores dicen que fueron construidos para encauzar las aguas, para que estuvieran hacia el lago, y otros que lo construyeron los indígenas para protegerse de los ataques de los españoles. Muchas ciudades de Latinoamérica eran consideradas parte del interés español. Eran más que todo ciudades, por ejemplo, que estaban regidas por un emisario del rey, pero Granada formaba parte de la corona. Por su belleza, por su importancia para Francisco Hernández de Córdoba, el cual cuando vino de Nicaragua y fundó las ciudades, era considerado para España como héroe nacional. Entonces, por eso la importancia de Granada también en la historia con relación al imperio español. Uf, debo comentarle al viajero de que el tour está buenísimo, pero hay que tener un poquito de forma. Yo tenía bastante de no ejercitarme, por así decirlo, o por andar en bicicleta en calle y bajo el sol. Pero está muy bonito, está muy bonito. La guía está espectacular, da unos datos históricos bastante interesantes. Uf, pero ahorita me acosté porque no puedo más. Ahorita nos encontramos en el cementerio de la ciudad de Granada. Está espectacular. No me lo imaginaba de esta forma. Si yo pensaba que el cementerio general de Managua es bonito, este es completamente sorprendente. Un dato súper importante para ustedes si quieren hacer este tour en bicicleta es compren botella de agua. No hagan lo que yo siempre hago de que me voy a las aventuras y sin comprar agua, porque después me estoy muriendo. Miren chicos, les cuento de esta tumba. Esta tumba pertenece al primer presidente que tuvo Nicaragua después de la independencia de la región centroamericana. Construir un cementerio con todas las deleyes. Puedes ver que los faroles tienen una influencia parisina. La misma iglesia, la Capilla de Ánimas, es una réplica de la Madeleine de París. O sea, obviamente a escala. Una escala muy pequeña, pero muy representativa, porque está completamente construida en piedra, borlón, extraída del cerro Pocintete. Completamente toda la estructura de la iglesia es de piedra. Fueras enterrado en el mismo cementerio católico. Sin embargo, esta era una familia aristócrata, entonces le permitieron construir un cementerio judío dentro del mismo cementerio. Eso es prácticamente simbólico, pero es importante destacar eso, ¿verdad? Son tumbas y son lápidas que datan desde hace aproximadamente 100 años, un poco más de 100 años. Es una familia israelita, que son de pedido Tefel. Y si te fijas, todas las lápidas tienen el mismo detalle, que es el de la rosa, y todas tienen que estar en dirección hacia el sur. ¡Gracias! 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 ¡F sądzę! ¡Gracias! Muy bien! Steven, tenemos por acá un árbol de cacao. Mi nombre es Ismael, vamos a hacer un pequeño tour alrededor del museo para aprender un poco acerca de lo que es el árbol de quecado, su producción, la alimentación, un poco de bate-bate y un poco de imutación de chocolate. El árbol de quecado no es como el mango, la naranja y la mandarina. El mango, la naranja y la mandarina producen las flores y las frutas en las ramas pequeñas, en lo que llamamos cojoio del árbol. El árbol de quecado produce las flores y las frutas desde el tronco. Si quieres cortar la fruta no necesitas machete, cuchillo o tijera, solamente rotas la fruta como un coco. El árbol de quecado comienza a producir a la edad de 4 o 5 años. Produce flores y frutas dos veces al año. La temporada alta siempre está en los últimos dos meses del año, los primeros dos meses del año. En esa temporada un solo árbol puede producir entre 70 y 100 frutas de quecado por árbol. Cada fruta dependiendo de su tamaño puede contener entre 20 y 60 semillas por dentro. Cuando la fruta está verde el siguiente color cuando está madura es amarillo. Después de amarillo el siguiente color es café, café está pasado de maduro. Después de café sigue negro, a eso se le llama cherele. Es cuando la fruta está muerta, no se utiliza para nada. Muy bien. ¿Cuál es la mejor fruta o la mejor semilla para hacer barras de chocolate? La semilla que se llama criollo. Es la semilla que se cultiva en todo Centroamérica. La semilla quecado criollo fue cultivada por los mayas, los olmecas, los aztecas, hace muchísimos años acá en Centroamérica. Y es la que nosotros utilizamos como importación para otros países. Aunque hoy en día se están mezclando diferentes tipos de semillas para obtener una mejor producción y una mejor calidad. Una de esas semillas clonadas se llama trinitario. Es la mezcla entre el criollo y otra semilla que se llama porachero. La fruta abre con un machete, saca la semilla y la pulpa por dentro está cubierta con una pulpa. La pulpa es blanca, tiene un aroma agradable, un sabor exquisito, se puede comer. Si nosotros nos comemos esa pulpa ya no podemos hacer una buena calidad de chocolate. La calidad de chocolate está en la pulpa, no en la semilla. Pero solamente si se fermentan juntos. Entonces se pone la pulpa y la semilla por acá y luego se le pone hoja de banano en la parte de arriba. Se cubre con hoja de banano. Cuando se pone la hoja de banano la temperatura por dentro sube. Cuando la temperatura sube la pulpa se descompone. Cuando la pulpa se descompone la semilla absorbe los compuestos, los aromas, los sabores, los olores. En especial un químico natural que se llama teobrominar. La teobromina es como la cafeína. Pero la cafeína en el café activa el cuerpo. La teobromina en el chocolate lo relaja. Por eso es que a muchas personas les gusta y les encanta el chocolate. Pero no saben por qué. Es por el proceso de fermentación. El siguiente paso sería moler la semilla del cacao con esto que se llama metal. Si nosotros molemos la semilla del cacao con esto. Al final lo que vamos a obtener es una pasta. Algunas personas piensan que lo que se obtiene aquí es polpa. Pero no. Pasta de cacao líquido. ¿Por qué una pasta y no polvo? Porque la semilla del cacao contiene aceitos, grasa. Cada semilla contiene 60% de manteca, 40% de polvo. Es la cocoa que nosotros compramos en supermercados. Ahora bien. ¿De dónde promueve la palabra chocolate? Chocolate. ¿Alguna idea? No. Hace 2000 años los mayas inventaron el chocolate como una bebida. Pero no como una barra porque no conocían las máquinas. Pero además de eso tampoco hablaban español. Hablaban quiche. Entonces el nombre de la bebida era muy diferente. Mezclaban la pasta del cacao con agua, pimienta, canela, chile, paprika, clavonor. Algunas veces maíz molido para volverla espesa sin azúcar porque no conocían el azúcar. Y el nombre de la bebida en el idioma quiche era cah cah guachto. Cah cah significaba amargo. Guachto significaba agua. Agua amarga. Eso era para los mayas. Para los aztecas en el idioma nahuatl la misma bebida se llamaba choukula. Los aztecas le ponían mucho más chile a la bebida. Chile muy picante y además de eso le ponían miel. Es decir que era dulce pero picante. Choukul significaba caliente y la significaba bebida. Los aztecas a la bebida le llamaban la bebida de los dioses. Porque pensaban que el dios Quetzalcóatl bajó a la tierra y le dio el secreto de choukula a los seres humanos. Choukul significa caliente de picante. Y la significa agua o bebida. Agua picante en el nombre de la bebida para los aztecas. Es como una cadena. Esto es una historia. Los españoles vinieron a Centroamérica en 1521 y expandieron el secreto del choukula hacia Europa. En Italia en 1606 un irlandés que se llamaba Hans Lohan fue la primera persona que hizo el cambio en el choukula. Le puso leche en vez de agua y azúcar en vez de miel. ¿Cómo se dice leche en italiano? Latte. Como el ice café latte. ¿Qué pasa si nosotros mezclamos la bebida de los aztecas? Choukul. Choukula. Choukula en italiano. ¿Qué decimos? Choukula. 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 La palabra chocolate es una mezcla que se dio entre los indígenas de Centroamérica y los europeos cuando la mezclaron con leche. Vamos a moler la semilla del cacao. Primero lo voy a hacer yo, después lo van a hacer ustedes. ¿Ok? Así que lo vamos a hacer así. Vamos a ver. Con la pata. Un, dos, tres. Bate, bate, chocolate. Bate, bate, chocolate. Bate, bate, chocolate... Vamos, vamos. Bate, bate, chocolate con él, vamos ahí, vamos. 1, 2, 3 Bate, bate, chocolate 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 Bácelo, bácelo, bácelo Bácelo, 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 bácelo Yeah Muy bien Excelente, chicos Es hora de probar un poco de Chocolate Vamos a probar ahora Chocolate este chocolate es ron y menta así que vamos a decir salud juntos repitan conmigo arriba arriba abajo al centro vamos mocha chocolate mocha chocolate así que vamos chicos arriba abajo al centro adentro arriba abajo al centro adentro salud siguiente este es como pez coffee cream vamos chicos vamos ahí un dos tres arriba abajo al centro adentro salud tan fuerte tan fuerte jengibre ron y miel muy bien vamos ahí arriba abajo al centro adentro salud este es con jengibre ron y miel muy bien chicos y ahora vamos ya no compras muy bien vamos vamos ahí té de cacao recordemos que con la cáscara hacemos el té de cacao súper delicioso es bueno para la salud la cáscara del té de cacao contiene el tímico natural que se llama teuromina que es relajante natural no confiante salud pues salud adentro esto es jengibre ron y miel es tuyíssimo claro está bien bueno está bien bueno aprendimos de la historia si de la experimentación si me gustó el bate o bate ¡No! ¡No! Chicos, hemos culminado este viaje que ha estado espectacular, cansado, pero vale la pena hacer este recorrido. Chicos, quiero agradecer a Edna, ella es la propietaria de la empresa Andemos, que hace un tour espectacular por la ciudad de Granada en bicicleta. Está super accesible, está cerquísima del parque central, ustedes pueden venir y ella con todo el gusto les estaría atendiendo. Gracias Steven por tus mil palabras, aquí los esperamos con los brazos abiertos para que se enamoren de Granada otra vez. Hay mucha gente que le encanta esta ciudad, pero con este tour yo estoy segura que la van a ver con otros ojos. Van a conocer lugares maravillosos y muchísimo de la historia de Granada y de Nicaragua. Andemos. ¡Excelente! Y ahora vamos a disfrutar un excelente agua de coco. Después de este espectacular viaje que fue inolvidable porque se me bajó la presión, casi me muero, pero vale la pena aguantar todo eso. Ahorita nos dirigimos al parque central, vamos a probar un buen vigorón para terminar este día y continuamos. Chicos, también quiero fachentear algo, quiero agradecerle a Priscila Jarkin por haberme regalado esta espectacular camisa de nota de un aventurero. Hoy me la vine a fachentear a la ciudad de Granada. Una de las recomendaciones para poder comer en la ciudad de Granada se encuentra en el parque central, directamente en un kiosco muy famoso, que se le conoce como el Vigorón El Gordito, si no me equivoco. Sí, el Kiosco, Kiosquito El Gordito. Ahí está el rótulo, para que ustedes no se puedan tardar directamente frente a lo que es la alcaldía municipal de la ciudad de Granada. Bueno, entonces aquí ya tenemos en nuestra mesa el famosísimo Vigorón. Pues básicamente es de yuca, chicharrón y una muy buena ensalada. En este caso yo voy a acompañar este platillo típico con un buen vaso de cacao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.